Este beneficio que tendrán, obviamente, aquellos que son socios del club plenamente. Mirá, es un reconocimiento facial. Observá que bueno que está el sistema, Tano. Yo ya me pude registrar, por ejemplo. Mirá, me va a tomar a mí y me va a decir gracias. Fíjate, está en el ingreso de la platea Oeste y me permite ya el acceso. Fernando, que está atrás mío, no va a correr con la misma suerte. A él, el sistema, al no estar justamente, le dice gestión incorrecta. Así, verificación fallida le está diciendo en este momento. O sea que él no tiene el ingreso al Bautista Gargantini por, por ejemplo, no tener la cuota al día. Una de las cosas que te puede llegar a pasar si venís y no estás registrado. Realmente es muy novedoso este sistema y vamos a hablar con los creadores del mismo porque es a nivel país el sistema, la primera vez que se utiliza y es aquí en Mendoza y en el Bautista Gargantini. Mirá qué bueno, qué importante para todos los socios y para tener una mayor agilidad en el sistema. Vamos a hablar con Mariano Ardito que es justamente director ejecutivo de la compañía. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por este tiempo, por tomarnos el tiempo de poder explicarle un poquito a la gente cómo funciona este sistema que es novedoso, como bien decías vos, en todo el país y que lo vamos a estrenar hoy en el Gargantini. Bueno, a partir de las 21 pero siempre se pide a la gente que llegue antes pero sin duda va a tener una mayor agilidad el ingreso. No es tremendo, realmente no sé si vos lo pudiste probar, el tiempo que demora realmente es menos de un segundo y la verdad que estamos todos los días trabajando, nosotros estamos en 100 estadios en el país, enseguida Martín te puede contar un poquito mejor, trabajando para eso, para que el ingreso sea más cómodo, sabemos lo que es el fútbol argentino, la pasión que tenemos los argentinos por el fútbol y también que muchas veces se llega sobre la hora, así que siempre nos desvela que la gente pueda llegar e ingresar rápido al estadio. Bien, recién veía en tu celular, por ejemplo, que te decía que ya estabas apto para poder pasar directamente a todos los socios, esto les va a decir, están en condiciones de poder pasar para que ellos se queden tranquilos. Te explico brevemente, este reconocimiento facial es único en el país porque está validado a través del RENAPER, que es el Registro Nacional de las Personas, por lo cual las personas van a entrar a la aplicación del club y les va a decir que tienen que hacer su verificación. Una vez que completen su verificación, van a poder ingresar con el reconocimiento facial. Quienes no lo hagan, lo van a hacer como lo hacen habitualmente desde hace unos partidos, por ahora con el DNI físico, la idea es ir a este sistema porque es más ágil, más cómodo y muchísimo más seguro. Sin duda el sistema casi no tiene falla. En caso de que así pasara, que quizás el sistema detectara que no puedo pasar y estoy al día, ¿hay un segundo paso? Siempre, siempre nosotros tenemos asistencia en cada una de las puertas. La idea, como te digo, la tasa de incidentes que tenemos es realmente mínima. Este fin de semana tuvimos 11 estadios en simultáneo en todo el país, con 11 partidos y tuvimos una tasa de incidencia de menos del 1%, que por ahí son personas que ponen mal el DNI, que pagaron muy, muy, muy sobre el segundo, pero siempre hay una persona que está para asistirlo y la idea es que la gente pueda venir y disfrutar y entrar sin ningún problema. Mariano, muchas gracias.